Noticias Aquí en el estado de Puebla, especialmente en la ciudad de Atlixco, se dio una terrible, muy triste movilización policiaca porque una mujer de aproximadamente 22 años de edad fue reportada como desaparecida y más tarde encontraba en un motel ubicado en la avenida Oaxaca, ahí en Atlixco. Por eso, esta joven presentaba huellas de tortura de acuerdo con los primeros reportes. Familiares de Stephanie N. la reportaron como desaparecida desde la noche del miércoles. Ella trabajaba en una sucursal de una tienda deportiva en el centro de Atlixco, en la calle Independencia, y no regresó. La familia la comenzó a buscar por redes sociales, mientras a la par se reportaba de una persona muerta al interior del motel llamado Los Ángeles. Al paso de las horas, la información se empezó a esclarecer, de acuerdo con el reporte del Sol de Puebla, y finalmente se ratificó que la joven encontrada en este motel era Stephanie. Ahí, en el puente de Cantarranas, en Atlixco, donde presuntamente se encontró una de sus identificaciones. El empleado del motel reportó a los números de emergencia la localización de esta mujer muerta en uno de los cuartos, con huellas de tortura. De 22 años esta jovencita. No se saben más detalles, pero sin duda alguna, ayer en Atlixco se vio esta movilización, que nos recuerda los terribles feminicidios que ocurren en este estado. Ya suman 49, de acuerdo con conteos periodísticos. Y lo que vemos por parte de la Administración Pública Estatal son excusas. Hemos escuchado al mismísimo gobernador decir que las mujeres asesinadas o las mujeres desaparecidas se fueron con los novios. Y el hecho de que ya se esté solicitando una segunda alerta de género en el estado de Puebla, como lo informa el portal contigopuebla.mx, nos habla precisamente de que la violencia machista, la violencia feminicida, la violencia de género en este estado está en crecimiento, debido también a que no haya estado que la contenca. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.